Esta semana, la primera semana de agosto es la semana mundial de la lactancia materna y queremos compartirles sobre este valioso tema ya que la leche materna es un líquido que es completamente vivo, este también se le considera como el oro blanco, tiene muchas propiedades que benefician a la salud tanto para el menor así como para la madre que realiza este acto, el de amamantar la leche materna. Pero hay muchas dudas, la lactancia materna, hay muchas dudas sobre lo que es la lactancia materna, la leche materna, hay mitos y realidades sobre esto. Por eso está con nosotros la doctora Wendy Ayala, ella es pediatra especialista en este tema de la lactancia materna. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muy contenta de estar aquí, Rosalinda, muchas gracias. Y aquí pues iniciando esta semana mundial de la lactancia materna, ¿verdad? Contenta de compartir información sobre este bonito acto que tienen las mamás hacia sus hijos. Muy bien, hablemos sobre los mitos y realidades, existe un sinfín de mitos y realidades que nos puedes compartir dentro de estos principales mitos de la leche materna, hay muchos inclusive que son desde años, que desde la abuelita nos han hecho y nos quedan y sobre todo pues informar que simplemente se queda en eso, en unos mitos. Así es, cada cultura tiene diferentes mitos dependiendo del área donde se viva y obviamente estos mitos no son, es información que se va pasando entre las generaciones y muchas veces no tiene una mala intención, simplemente la gente lo relaciona y va haciendo suposiciones de las situaciones que van pasando en la lactancia. En esto es, por ejemplo, muchas veces dicen que no te dejes que te dé el aire porque la leche se corta, que es normal que los primeros días no te salga leche, que tu leche después de los seis meses ya no se va, ya no nutre, que se convierte en agua. Hay muchísimos mitos que acompañan a estos y lo que sí puede llegar a pasar es que estos mitos desaniman a las madres a seguir lactando a sus bebés. Por ejemplo, este mito del de no puedes tomar ningún medicamento porque si no le vas a pasar a tu bebé, en realidad no funciona así, si bien el 90% de las medicinas durante el embarazo no se pueden tomar, en la lactancia es diferente, la mayor parte de los medicamentos pasan en cantidades mínimas o no pasan hacia la leche materna, por lo tanto no va a haber ningún problema con el bebé. También a veces comentan, no dejes que tu bebé te repita en el pecho porque si no la leche se te va a congestionar, se te va a quedar ahí y va a provocar un problema serio en la mamá cuando en realidad lo más probable es que un niño que eructa constantemente cuando está siendo amamantado es porque tiene un mal agarre y tiene, pues está tragando aire y esto hace que tenga eructos más constantes. El que también les duela a las mujeres. Es normal, a veces dicen es que que te duela es normal. Eso es normal. Te vas a acostumbrarse, te va a hacer un callo. Ese es un mito. Ese es un mito, decía una mamá en un grupo de apoyo, platicando así de que cuáles son los consejos que te han dicho sobre la lactancia para que no te duela, y si una mamá no, pues es que me decían que desde el embarazo me tallara con una fibra para que se hiciera como un callo. Eso se lo dijo alguien que no la quería, yo creo. Muy probablemente, o para que se hiciera como un callo y que no te doliera, cuando en realidad la lactancia no debe de doler, si duele hay que buscar el por qué duele y tratar de evitar que la mamá tenga dolor para que pueda ser placentera la lactancia y pues obviamente un bebé que está provocando dolor al amamantar a su madre quiere decir que es un bebé que no está comiendo de manera adecuada. Muy bien, ahora hay mujeres también, otro de los mitos que dicen que no pueden amamantar, que ni lo intentan por lo mismo que piensan que ya ni lo van a poder amamantar, sobre todo platícanos sobre esto porque en teoría todas las mujeres pueden realizar este acto de amamantar Sí, la mayor parte de las mujeres a nivel mundial vamos a poder lograr amamantar de manera exclusiva o casi pudiéramos decir exclusiva biológicamente. Solamente un porcentaje mínimo de las madres van a tener una condición médica o fisiológica que va a hacer que no amamanten. Entonces esto sí es muy común que nos digan, no es que nuestra familia, nada de las mujeres amamanta, se nos seca la leche y también lo relacionan mucho con el tamaño de los pechos. El tamaño del pecho de la mujer está dado más que nada por la grasa, no necesariamente por el tejido productor de leche. En teoría todas las mujeres tenemos la misma cantidad de tejido productor de leche. Obviamente entre esa mujer vaya teniendo más embarazos, más tejido productor de leche va a tener. La glándula mamaria no se termina de desarrollar hasta que llega el primer embarazo en la mujer. Entonces solamente las mamás con las que tenemos que tener cuidado son las mamás que tienen alguna enfermedad de base como hipertensión, diabetes, problemas en la tiroides, de hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico y que no estén controladas. Yo puedo tener o ser portadora de alguna de estas enfermedades pero estoy bien controlada, no tengo por qué tener ningún problema a la hora de amamantar en cuanto a la producción de leche. La producción de leche se va disminuyendo por prácticas que muchas veces se hacen en los hospitales a la hora de que nace el bebé como separar inmediatamente al bebé y llevárselo al cunero, iniciarle sus primeras tomas con un sucedáneo de la leche, o sea con una fórmula. Y otra condición que sí pudiera afectar de manera más intensa la producción de leche es que las madres tuvieran una glándula mamaria distinta, una variante que se llama hipoplasia mamaria en donde estas glándulas mamarias no tienen suficiente tejido productor de leche y generalmente van a ser muy características porque son de tipo cónico, ellas notan que no hay ningún crecimiento del pecho durante el embarazo y por lo tanto pues también pudiéramos tener una baja producción. Sin embargo, menos del 5% de las mujeres a nivel mundial lo van a padecer. ¿El que las mujeres que amamantan no duermen lo suficiente? Pues por lo general eso pasa con cualquier mamá que tenga un bebé pequeño. Los bebés tienen un ciclo del sueño diferente que el adulto. Para empezar, ellos antes de los 4 meses no producen la hormona de la melatonina que es la que nos va a inducir el sueño y ellos pueden dormir todo el día y en la noche empezar la fiesta, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el niño va a regular más su sueño si toma leche materna directa del pecho. Todos los niños tienen despertares. Algunos niños que toman la fórmula obviamente se sobrealimentan y tienen unos picos de insulina que hacen que duerman un poco más. Sin embargo, no es adecuado. Están durmiendo más porque tienen picos elevados de insulina en donde se están sobrealimentando. Entonces, el niño que va a dormir bien toda la noche lo va a dormir con leche materna o con fórmula. Y el niño que va a seguir teniendo despertares por falta de maduración de su cerebro y de su sistema nervioso y del sistema del sueño se va a seguir despertando independientemente de lo que se ha alimentado. Oye, bueno, y otro de los mitos que siempre hemos escuchado sobre que si tomas cerveza produces más leche, ese es totalmente falso. Así es. Cada cultura tiene sus alimentos, sus líquidos, productores de leche. En algunos lugares de Sudamérica, en Perú específicamente, tienen un tipo como de semillita, como tipo frijol y hacen como una pastita y esa se la toman. Aquí en México es toma una cerveza porque se cree que la cebada aumenta la cantidad de leche. Sin embargo, lo único que se necesita es iniciar la lactancia materna lo antes posible. Eso se refiere desde el momento en que nace el bebé. Comenzar a hacer, ofrecerle tomas constantes, mínimo cada 1.5 a 2 horas. Si el bebé pide antes, pues puede ser antes. Y realizar mucho piel a piel y que la madre se hidrate lo suficiente. No es necesario que tome líquidos, jugos, tés, que consuma ciertos alimentos o bebidas para aumentar la producción. Muchísimas gracias, Wendy, por estar con nosotros, por darnos a conocer los mitos y realidades que existen sobre la lactancia materna en esta Semana Mundial. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí estaremos hablando un poco más de la lactancia cuando nos inviten. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy Ayada y es pediatra especialista en lactancia materna en esta Semana Mundial donde hablamos de esta importante alimentación.